Amarme, yo te amaré Y hacer corajes, si siempre Nos golean, tranquilo Deberías ser como yo, yo soy positivo ¿Cómo puedes ser positivo? Si no damos una Ya te dije, hazle como yo Empezando por ser positivo En el antidopi Mira, ahorita le quemamos Las paz al chabuco y vas a ver Que te va a valer gorro si ganamos O perdemos Al infinito Y más allá Y nosotros vamos rápido Un corte y regresamos a esto que se llama Más noches Vámonos, Pepe Más noches Normal, los preparo original Cacahuates japoneses, chamoy y gomitas Me quedan tan buenos que hasta tú me los invitas Yo te los invito y con todo en gomitas Yo, ¿lo que pienso? Ah, tu murito Y aunque en el refri solo tengo un D Me quedan mejores, ahí les dejo el D Tostitos, ¿hoy qué les vas a poner? Adentro Transforma cualquier momento Con el irresistible sabor a chocolate Por dentro y por fuera De Nito Es actitud Es Nito ¿Crees que todo está perdido? ¿Tú me vas a salvar rápido? Sucede algo increíble Le doy la vida Marzo 23, 6.30 de la tarde El estadio Azteca se prepara para un colosal encuentro Tomaron mi anillo de compromiso Yo lo tenía ahí en el buró ¿Me entregaste aquella carta que le escribí hace más de 30 años? Me uniste este beso Y al final les toca Vencer el miedo Gran final Domingo 22, 8 de la noche Con las estrellas Grasa, carne Te reto a que uses esta playera lavada con el nuevo Downy Regreso en un ratito a ver cómo te fue Acepto el reto Vamos a ver cómo te fue Hoy sigue oliendo bien A ver cómo huele Ah, rico Comprobado El nuevo Downy Sí protege tu ropa de malos olores Nosotros nos tenemos que ir Pero nos vemos la próxima semana Espérate, espérate Espérate, es que Tengo que decir algo a la Jimena de volada Te tienes que ir ahorita Ya hay una camioneta aquí esperándote Sí ¿Por qué? Sáquete tu boleto para que te regreses a Colombia Porque a partir de la próxima semana Yo me quedo en el lugar de la Jimena Gracias ¡Ay, Dios! Nos vemos Es tu buena noche ¡Vámonos, querido Pepe! ¡Más, más, más, más noche! ¡Más, más! Esta noche Quiero que sueñes más Quiero que rías más Mucho más Tú tienes el poder De vivir que estar feliz Ven y ríes junto a mí ¡Más, más, más, más noche! ¡Más, más, más, más noche! ¡Más, más, más, más! ¡Gracias!